Bueno, los invito para que veamos esta nueva perla de Daniel Quintero, que estuvo buenísima. El Centro Democrático vaya es que a celebrarle cumpleaños a Bellatina, pero debería de una vez celebrar los meses, 10 meses, del proyecto que se presentó para recuperar 2.8 billones de pesos que son de la ciudad, con los que se hubiera podido ir a resolver eso. El Centro Democrático se ha dedicado a que esta administración no tenga plata, y luego va y se queja que porque no hay plata para resolver los problemas. Faltan 45 mil millones de pesos, señor concejal López. Me hace el favor y me dice dónde lo vamos a conseguir. Ahora resulta que la culpa es mía por haber votado negativo la venta de UNE cuando nos dijeron todo el tiempo que esa plata, bajo ninguna circunstancia, entraba en esta administración. Veamos. No hay concejal de Medellín que no sepa que esta plata no le llegaría a esta administración. Esa plata le llegaría a la próxima administración. Entonces, nosotros, si tenemos que hacer eso, lo hacemos en favor de la próxima administración, no la nuestra. Pintero, no seas mentiroso. Otra vez en mentiras. Y te voy a dar una idea para que consigas la plata y le cumplas a la gente. Deja de contratar personas que no cumplen perfiles y que no hacen nada. Mirá la Secretaría de la No Violencia, que tenés sin plata las víctimas, pero contrataste 300 personas que hoy no están haciendo casi nada. No hay esa plena que engaladas de acuerdo.